Caídas del 1% este lunes en las bolsas europeas con varios protagonistas claros. En primer lugar tenemos que hablar de los bancos y en segundo lugar de Thomas Cook. En lo que respecta a los bancos estamos viendo descensos ya del 3% en el sector bancario del viejo continente. Aquí en España las entidades financieras se dejan entre un 2% y un 4% casi que ha llegado a perder BVA. En el caso de BVA le está penalizando la información que publica hoy Expansión, según la cual el director financiero de la entidad en su último encuentro con analistas reconoció que el actual contexto de tipos bajos abre oportunidades de compra en el sector. Esto no gustaría al mercado y esto está penalizando de forma adicional a BVA. En cualquier caso el banco ha recalcado que su estrategia es seguir creciendo de forma orgánica. En cuanto al operador de viajes británico Thomas Cook finalmente se han cumplido todos los presagios y se ha declarado en quiebra. Ahora esta situación afecta a 600.000 personas que quedan en el limbo y el gobierno británico tendrá que intervenir para solucionar su situación. Hoy compañías relacionadas con el sector como por ejemplo Amadeus o Meliá Hotels aquí en España están cayendo alrededor de un 2%. Y tenemos que hablar también de lo que hace ArcelorMittal en el IBEX que se deja un 6% sin que haya noticias concretas más allá también de la enorme volatilidad de este valor que le lleva a dejarse un 13% desde los máximos que ha marcado este mes. En cuanto a los futuros estadounidenses se dejan a estas horas un 0,10%. Por cierto volviendo a Europa los PMI y manufactureros de septiembre que se han publicado hoy han salido malos y esto también contribuye a los descensos. Gracias por ver el video.